¿Qué es el método de Aprender Haciendo? El método de Aprender Haciendo es un método que nos permite que el participante pueda experimentar con cada uno de los procesos y las características de cada actividad que se desarrolla en la grama. Este desarrollo de competencias, este logro de competencias, es mucho más eficaz en el logro del objetivo porque los participantes experimentan cada uno de las bondades, facilidades, dificultades que cada uno de los atenderes tiene para el manejo de este tipo de animales. Gracias por ver el video.